Cuatro sabios consejos de San Juan Bosco para no pecar ni perderse. Primero, evitar la ociosidad. El lazo principal que el demonio tiene a la juventud es el ocio. Convenceos de que el hombre ha nacido para el trabajo y de que cuando huye de él, queda fuera de su centro y corre gran riesgo de ofender a Dios. Segundo, huir de las malas compañías. Lo que os recomiendo con mayor insistencia en vuestros recreos y pasatiempos es huir como de la peste de los malos compañeros. Tres, evitar las malas conversaciones. ¿Cuántos jóvenes se encuentran en el infierno por haber frecuentado las malas conversaciones? San Pablo predicaba ya esta verdad cuando decía que las cosas impuras no debían ni nombrarse entre los cristianos. Cuatro, evitar los escándalos. La palabra escándalo significa tropiezo y se llama escandaloso al que con sus palabras o acciones da a los demás ocasión de ofender a Dios.